Spoiler, Axel, creo que te va a interesar. Alivio fiscal. ¿Querés que veamos lo que dijo Kicillof? Por favor. Ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o a una imposición que a un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Es así y quiero dejar inauguradas las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. Se nota mucho que trataron de invisibilizar mi discurso. Eso porque le tenía que... Sí, señor. Y lo sé porque yo, mientras hablaba, relojeaba TN en una de las 168.000 netbooks que compramos el año pasado. Y casi ni me veía. Bueno, pero eso porque le tendría que... No lo veo. Bueno, pero porque le tienen que poner una almohadona ahí abajo. Por eso no es que lo estaban invisibilizando. No te burles que haber puesto una almohadona. Tampoco estás a la altura de lo que es un conductor. Está bien, bueno. Pero usted es gobernador. Como dice el presiduende maleducado, que nosotros no la vemos, me están invisibilizando los medios de la derecha. Yo estaba de él a mirar y solo aparecía Mario Massachessi, que está bronceado todo el año. Dejá de sopletearte, Mario, que se nota mucho. Pasa que quieren volver a los 90. Todos bronceados, comiendo pizza con champán y hablando de la farándula todo el día. Esa es la agenda que tienen. La agenda de la patilla es suya. Cualquier cosa es menos de política para darle oxígeno a este gobernador o para darle oxígeno a este gobierno hambreador. ¿Le puedo dar una noticia, gobernador? Mirá, vos, Diego, peor. Te vi el otro día y por poco decías, ¡ay, qué lindo pelo tiene el señor Millet! Sí, sí, es así. Yo le voy a contar algo. Diego, Diego, yo le voy a contar algo a usted. Hace muchos años, en otro programa que uno hacía, vino Millet de invitado. Era la época en donde Donald Trump lo cargaban con el pelo y se hizo tironear el pelo por un periodista. Yo, en mi humilde metro cuadrado, en aquel programa, lo invité a Millet a probar la solidez de su pelo. Y yo mismo, no usted, yo tiré del pelo de Millet y era real. Y ni un cargo te dieron. Ay, bueno, no buscaba eso. Diego, me daba cuenta que, por más que le hagas caricias al león, no te va a dar ningún reconocimiento. Y la provincia de Buenos Aires lo mismo. Esto es puro marketing, así que arranquen nomás y vayan. Pero la provincia de Buenos Aires le va a hacer un molinetazo al ajuste. Sí, señor. Vos me pisás la coparticipación, yo te subo los impuestos provinciales. Mirá qué fácil, molinetazo al ajuste. Ya pidió, Mario, este señor un adelanto, creo que es de ingresos brutos, por cinco, por una bestialidad a grandes empresas de la provincia de Buenos Aires. Está pasando el rastrillo el señor Crupier antes de tiempo y muy fuerte. Levantó ARBA 300%. Bueno, de ajuste, de achicar sus propias cuentas, usted ni hablar, ¿no? Bueno, a los terratenientes, a las personas que pueden pagar impuestos, les aumentamos. Es así. Eso es redistribución, por más que te joda. Mi ley tiene que dejar de extorsionar a los gobernadores para que le aprueben leyes. ¿Quién se cree que es? Néstor, basta. Ahora se dialoga. Basta de un presidente que casi con goce sádico provoca el dolor del pueblo. ¿No vieron cómo miraba Santiago Caputo desde el balcón con esa sonrisita sádica? Son malos. Nosotros somos buenos. Ellos gozan con el dolor ajeno. Y como ahora tienen una motosierra porque Bullrich les vendió sus votos en el Balotage, vienen por todos. Pero tranquilos, que el 10 de diciembre de 2027, o quizás antes, porque estamos cada vez más cerca, los dos tercios para el impeachment, o el impeachment, como dicen en Brasil, muy pero muy cerquita, y ahora sí voy a arreglar el desastre que dejan estos sinvergüenzas. Y así voy a arreglar el desastre que dejan estos neoliberales. Y si no lo entienden, se lo digo cantando. Sinvergüenzas, sinvergüenzas, sinvergüenzas. Pegadiza, ¿no? Escuche a Mario, por favor. Sí, no, me da la sensación de estar escuchando a la Virgen María con pelo. Por un lado, habla de los artistas, como si en los gobiernos acá no hubiese habido un festival de artistas aún en épocas complicadas. El único festival que hay es cuando vos vas a la provincia de Buenos Aires a dar tus charlas. Ese es un festival. Y que me va muy bien, gracias a Dios. Bueno, por eso. Y la segunda. Tenemos que cobrar un impuesto sobre eso, sobre esas charlas. Y si lo hace una advertencia, si es para la foto marketing, arranque. Porque nunca hicieron marketing de nada. Las rutas de la provincia de Buenos Aires están todas inauguradas, pero están todas hechas pelotas. Porque nunca está el cartelito y la cintita nada más. Después el resto nada. Podrías derramar vos con lo que cobras en esas charlas. Y ya que tanto te molesta ir a la provincia de Buenos Aires y criticar sus rutas. Amo la provincia. Contribuir, contribuir con algún tipo de aporte. A que mejoren esas rutas. Lo estoy haciendo, si no te las llevas todas para vos. Lo estoy haciendo en este momento recordándole que las rutas son un desastre. Ese es mi gran aporte. Gobernador, usted le pide... Bueno, es el momento de contribuir. No hace falta ser nutricionista. Usted es del organigrama. ¿No puede adelgazar un raviol? Tres raviol. Algo. Como guiño de buena voluntad. Es decir, sobra esto. La verdad que eran amigos. No vi la foto que había en los palcos. Imposible. Es así. Pero ¿qué pone usted? Están todos adentro. ¿Qué esfuerzo pone usted? Bueno, a ver. La verdad es que vos hablas de esfuerzo. Pero eso se traduce en qué? En echar gente. Dejar gente en la calle. Que no le va a dar trabajo las empresas. Porque no van a venir las inversiones. Que tanto anuncia mi ley que va a venir. Y que el empleo privado va a cubrir lo que no cubre el empleo público. Mientras tanto, yo me encargo de satisfacerle el hambre a los que no pueden conseguir trabajo en materia privada. Es así. Siguen satisfaciendo el hambre. Los felicito. Muy bien. Gracias por la honestidad. Y ya vas a ver. Cuando a ustedes dos los deje sin trabajo TN, van a venir a buscar trabajo a Radio Provincia y a los canales que vamos a crear en la provincia de Buenos Aires. Se nota mucho. Y ya van a decir qué lindo que es Axel. Está muy bien. Bueno. Veremos. Tal vez no lo hagamos. Bueno, muy bien, gobernador. Gracias. Muchas gracias. Y si me das la oportunidad de seguir hablando en tu programa, tengo muchas cosas más para decir. Bueno. En la próxima. ¿Qué le parece? Gracias. En el pase siempre. Como siempre, me están censurando en este momento. No, yo le estoy diciendo que en el pase siempre. Bueno, se nota mucho. En el momento en que empecé a decir verdades, me entraron a cortar. Bueno, se nota mucho que quieren acabar con el discurso plural y que nos quieren censurar a todos y a todas. Listo, listo. Gracias. Adiós, diversidad de voces. Adiós. Adiós. Bueno, Mario.